Ya estamos aquí y vamos a hacer un enlace, ya lo tenemos listo, hasta la Ciudad de México, vía Skype, con el investigador, académico y también editor de la publicación México Social, una publicación especializada, Saúl Arellano. ¿Cómo estás, Saúl? En el gusto de verte, querido doctor. Gracias por concedernos este espacio, sabemos que estás muy ocupado, pero siempre es importante recurrir a los especialistas cuando hay cosas que nos llaman la atención y no tenemos todas las herramientas para explicarnos. Y particularmente, ya había hablado contigo, Saúl, del tema de estos indicadores de seguridad que conocimos a últimas fechas, son varios, los del Sistema Nacional, encuestas de Inegi, etcétera, que nos están mostrando un cambio, al parecer, en lo que está ocurriendo en Guanajuato en materia de delincuencia y de incidencia delictiva. Sin duda, el indicador por excelencia de violencia, como siempre, es el homicidio. En Guanajuato, los números indican que hay un crecimiento muy acelerado, pero no solamente de este delito, que obviamente es el más grave, en tanto que priva de la vida a las personas, sino que también tenemos un grave deterioro en los indicadores relativos al secuestro, por un lado, pero también la delincuencia común, que a esa no se le hace mucho caso, pareciera de pronto que solamente se quiere analizar el tema de la seguridad pública vía los homicidios, el secuestro, los delitos de alto impacto, como se les llama, sino que se olvida que también la delincuencia es la del día a día y que es la que con mayor recurrencia ocurre, valga el término, y que con mayor recurrencia está afectando a las personas en su seguridad, en su patrimonio. En Guanajuato creció alrededor del 30% el robo a casa habitación, ha crecido más o menos en la misma proporción el robo en vía pública, ha crecido también el robo en transporte público, que es muy diferente, una cosa es que te roben en la calle, en la banqueta, te arrebatan el celular, la bolsa, estás en un espectáculo y pronto desaparece la bolsa, en un restaurante se la llevan, y una distinta que obviamente va a ser en el transporte, en el autobús, en el microbus, etc., y ahí se sube alguien a robar, son, a pesar de que sea en vía pública, sí se hace la distinción entre vía y transporte público, en el taxi hay una gran cantidad de denuncias, y aquí nuevamente el tema de la impunidad, 92% de estos delitos en Guanajuato no son denunciados, solamente son reportados vía encuesta al Inegi, y eso nos habla de un enorme contexto de inseguridad, tú recordarás que hace aproximadamente año y medio empezó a hacer Inegi una nueva encuesta, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, toma a las principales ciudades del país, en Guanajuato retoma la ciudad de León, y ahí los indicadores también se movieron a la alza, prácticamente en 30% en los últimos cinco años, esto de lo que nos habla es de una, pues obviamente fractura de las capacidades de prevención, pero también de persecución y sanción del delito que dejan a la gente prácticamente indefensa. Saúl, ¿qué te dice este panorama después de un año prácticamente ya completo de operación, quizás más de un año de operación de programa escudo, que tardó alrededor de un año en instalarse, y para lo cual se invirtieron una cantidad exorbitante, 2.700 millones de pesos, ya especialistas como Juan Miguel Alcántara, que fue procurador aquí en Guanajuato, que dirigió el Sistema Nacional de Seguridad a nivel federal, pues han señalado que lo más evidente, lo que todo el mundo vemos, no está sirviendo esta inversión. Mira, hay quienes dicen que este tipo de inversiones son de mediano plazo y que vamos a empezar a ver resultados en tres o cuatro años, la gente lo que necesita son resultados mañana, la gente no va a poder esperar a que le digan, sabes que el índice de impunidad va a bajar cuando te asaltaron dos o tres veces, porque además la incidencia delictiva, hay este debate de la tasa de prevalencia, tasa de incidencia, etc., pero la incidencia delictiva sigue siendo muy alta, ha crecido hace 10 años, Guanajuato era uno de los estados que tenían las tasas más bajas, en los últimos cinco se ha revertido la tendencia, y tienes razón Juan Miguel Alcántara, el problema es que este tipo de proyectos con tales niveles de inversión deberían mostrar resultados en seis meses, cuando mucho. O la pregunta es, ¿es la inversión adecuada? Mira, yo creo que no, es mucho el dinero que se invirtió, me parece que ahí hay un problema de precios, habría que revisar las cuentas exactamente, pero por otro lado, cuando uno ve los resultados, el problema es que no corresponde la inversión con los resultados obtenidos, que ahí sí ya el análisis del impacto, que es una de las formas de evaluar la política pública, está siendo terriblemente insuficiente, ¿no? Aquí lo que habría que analizar es, si la política pública fue mal diseñada, es decir, se instalaron todo lo que se iba a instalar, todo el equipo que se compró, toda la, digamos, la tecnología de la que hoy dispone el gobierno de Guanajuato, hay que determinar qué pasó, una, es el equipo adecuado, dos, capaz que sí es el equipo, pero no tienen a los operadores capacitados y con las habilidades pertinentes, no sabemos, porque otro de los problemas al respecto, Arnoldo, es la enorme opacidad con que se ha manejado este recurso, no sabemos bien a bien cómo están los dineros aplicados, no sabemos bien a bien quién opera, cómo opera, cuáles son los criterios, hay manuales de operación, prácticamente no tenemos información disponible, las hemos hecho solicitudes varias a las autoridades pertinentes, el reporte es que es información clasificada por ser de materia de seguridad, entonces aquí lo que faltaría es que nos expliquen, no solamente cuánto se gastó y cómo, sino si realmente tienen a la gente, al personal que sepa y cuáles son los criterios y mecanismos de operación. Sí, Saúl, Guanajuato está creciendo en otros aspectos, la inversión extranjera, la inversión en industria tecnológica, pues es notable, hemos dado un brinco muy importante, el Producto Interno Bruto de Guanajuato está por encima de muchos estados que tradicionalmente eran los que encabezaban esta lista, pero bueno, parece ser que esto tampoco es la solución, hemos visto Ciudad Juárez ser el paraíso de las maquiladoras, Tijuana, incluso en algún tiempo Guadalajara, y la delincuencia también de repente viene aparejada con este tipo de crecimientos que sobre todo parecen muy desiguales, no sé cómo estés viendo el panorama en torno a Guanajuato vinculando estos dos fenómenos. El muy buen momento económico indiscutible que se vive en estas cifras, pero este preocupante deterioro de la seguridad pública. Yo lo vincularía, Arnoldo, con un tercer tema que es el del desorden urbano, es decir, cuando llegan tales niveles de inversión, cuando llegan tales empresas de estas magnitudes, lo que ocurre es que viene una expansión territorial también de las ciudades, y esto necesariamente genera enormes problemáticas relativas al transporte, relativas a por dónde tiene que pasar la gente para ir a sus empleos, y nuevamente el tipo de empleos que se están generando y los salarios, cuando se analiza el tipo de empresas que están llegando a Guanajuato, prácticamente todas vinculadas al clúster automotriz y al aeroespacial que está en el vecino estado de Querétaro, lo que resulta del análisis es que este sector de las manufacturas en particular tiene la más desigual relación de capital-trabajo, es decir, cuánto llega de dinero a esa empresa y cuánto se le reparte a los dueños y directivos y cuánto le llegan a las trabajadoras. Aquí lo que tenemos es que es la relación más alta, es decir, más desigual en todas las industrias del país, por un lado. Dos, la inversión productiva para el mercado local, que es lo que llega a generar capacidades de consumo de adeveras, pues es muy baja. A nivel nacional, fíjate nada más el dato, yo estoy sorprendido ahora que ya están los resultados de la estadística al respecto, tenemos en 2014 una inversión pública productiva, es decir, en infraestructura para el desarrollo, similar a la que se dio como relación al Producto Interno Bruto en 1946. Imagínate nada más el brinco hacia atrás, estamos peor que poquito antes de la posguerra, cuando el mundo estaba paralizado y prácticamente no había recursos para nada. Tenemos entonces una muy mala política de inversiones en lo social, en lo económico, y esto ha aparejado a un, yo insisto, desorden urbano enorme, que ya está acreditado. Tú mencionaste muy bien el caso de Ciudad Juárez, pero también hay que ver casos como la región de Lagunera, en Coahuila, casos como Tijuana, casos como la propia Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, en donde se han generado enclaves industriales muy poderosos, de redes económicas muy, muy grandes, pero que van aparejados, como bien te señalabas, del crimen, pero no solamente el crimen organizado, sino también el crimen del orden común, que es el que más crece. El caso de los feminicidios, por ejemplo, si bien es cierto que se vinculó a redes internacionales, lo cierto era que estaba vinculado a crímenes del orden común, violación, asalto sexual, etc., y asaltos a mujeres con una hazaña enorme que está vinculado, lo ha documentado Clara Juicilman y otras investigadoras que han hecho análisis sobre esto, que el desorden urbano genera mucho mayor violencia y evidentemente, si no hay los programas de prevención, si no hay los programas de capacitación a las policías municipales para que cumplan con su función preventiva, pues definitivamente a lo que estamos jugando es a generar caldos de cultivo que ya se han acreditado en otros lados, que terminan generando más desigualdad, más pobreza y ya no sólo reflejándola, la propia configuración de las ciudades, el empleo precario, la carencia de seguridad social y otros elementos se combinan y lo que terminan generando, insisto, son caldos de cultivo de más violencia, más desigualdad y más pobreza. Saúl, esto me lleva directamente a un tema que también se me antojaba mucho platicar contigo y tener tu punto de vista. Miguel Márquez logró la aprobación de un crédito en la parte final de la pasada legislatura por poco más de cuatro mil y tantos millones de pesos, cuatro mil doscientos millones, si no me equivoco, y de esa cantidad, dos mil quinientos millones fueron etiquetados como destinados a un programa, le llamaron así Regeneración del Tejido Social. Lo va a manejar la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Diego Sinue Rodríguez y es fecha que no sabemos cómo se va a aplicar este dinero, qué plan hay, se supone que se aplica en los próximos tres años, 2016, 2017 y 2018. Yo he llegado a escribir que parece más un programa electoral que social, pero bueno, es otra vez una mega inversión que no sabemos a dónde va. ¿Crees que impacte? ¿Crees que sirva de algo? ¿Cuál es la experiencia con este tipo de programas emergentes tan de bote pronto en materia de desarrollo social? Tú que conoces el tema. Mira, lo que ya ocurrió a nivel nacional, Arnoldo, es que no funcionaron. La Secretaría de Gobernación invirtió una cantidad gigantesca de recursos, alrededor de 95 millones de pesos, para elaborar la encuesta de cohesión social. Es una encuesta que incluso tú y yo comentamos aquí en tu espacio. Y esta encuesta lo que arrojó fue la generación de los dichosos polígonos en los cuales iba a trabajar en el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Los resultados que hoy tenemos son catastróficos, no solamente por la inversión que se dio en la encuesta, que parece un recurso mínimo respecto de lo que se ha invertido. Más de 2.500 millones de pesos anuales a través de fondos específicos para la prevención del delito a nivel nacional, y que terminaron en prácticamente nada. Cuando uno revisa ya las estadísticas de delincuencia del orden común, otra vez de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas y niños, falta de cohesión al interior de las escuelas, violencia contra las niñas y niños en las escuelas, violencia docente, violencia laboral, todas las formas y manifestaciones están los indicadores ahí. Quiere decir que los resultados de un programa que ya tenía tres años, pues te dan pie a pensar que no está funcionando el esquema. Este programa que mencionas tiene como sustento y base este programa nacional. Dicen que le hicieron algunas adecuaciones. Nuevamente, la opacidad con Eval no tiene registrada ninguna de las reglas de operación que deberían regir a este programa. No hay un padrón mínimo, no hay un esquema mínimo que nos permita. No nos han dicho efectivamente si van a operar con base en los polígonos definidos por la Secretaría de Gobernación o van a ser polígonos definidos por el propio Estado o incluso por los municipios. Todos estos criterios de opacidad. ¿O qué tipo de obras, qué tipo de asistencia se va a hacer? No está claro la ruta de planeación y tampoco está incorporado, que esa es una de las deficiencias de toda la política pública del país, un componente de recursos de evaluación de impacto, que aquí sí sería obligado porque no podemos quedarnos con una evaluación de un programa de diseño. Es decir, ¿qué bien está planteado? Hay una gran congruencia entre los objetivos y las metas y los indicadores, pero ¿cuál es el impacto de adeveras que tiene en la población? No hay un recurso, al menos no lo han dicho así, de una evaluación que se vaya a hacer de impacto, que vaya permitiendo mes con mes evaluar si efectivamente estos recursos que se van a invertir han dado resultados. Perdón que te interrumpa, ¿es común esto? O sea, que se adquiera crédito, que haya deuda de por medio para un programa social. ¿No serían más bien algo que debería hacerse con el dinero normal del presupuesto público, con el dinero fiscal? Mira, pones el énfasis en un tema delicadísimo porque efectivamente es un gravísimo error fiscal conseguir un crédito para este tipo de proyectos. cuando se hace vía crédito o cuando se hace vía, digamos, recursos de los cuales no dispones, casi siempre es en coordinación con organismos internacionales, recurres al BID, recurres al Banco Mundial, algunos de estos organismos que tienen créditos muy blandos, que tienen incluso mecanismos de condonación al final del crédito que casi, casi te lo dejan a fondo perdido y aquí el problema es que se invierte dinero. Pero que te piden un proyecto, ¿no? Ellos te piden, no podrías llegar así nomás y decir regeneración del tejido social, punto. Exactamente. Y la otra es cuando tú pides un crédito pues te van a pedir garantías, ¿no? Lo vas a tener que pagar de algún modo y aquí no nos están diciendo qué dieron en garantía y sobre qué. Generalmente lo están haciendo, fíjate que este sí es un dato recurrente y es un gravísimo error de política pública, lo están haciendo sobre las participaciones federales. Habría que ver si este crédito tuvo como garantía a las participaciones porque entonces lo que está ocurriendo es que estás hipotecando los recursos que te van a llegar en los próximos años para pagar un crédito de un programa que quién sabe qué impacto vaya a tener. No están definidos los indicadores y por lo tanto es un crédito de altísimo riesgo, no solamente por la suma que se consiguió, sino sobre todo por los resultados que podemos esperar al respecto que, mira, ojalá yo me equivoque porque al equivocarme estaremos hablando de una mejoría de la población, pero aquí lo que la experiencia indica es que este tipo de proyectos no están dando resultados porque no están en una política integral de prevención primero del delito y las violencias, así dicho en plural, amarrado con una política social inexistente en el gobierno del Estado. No, 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 el gobierno carece de una visión de política social adecuada y apropiada y por lo tanto ahí están los resultados más pobres en los últimos dos años para el Estado de Guanajuato y más desigualdad a final de cuentas que termina afectando a la población pero que genera más condiciones propicias para quienes cometen crímenes. Pues cuando sepamos más de este programa te vamos a volver a consultar para conocer tu punto de vista una vez que se presente un poco más de detalle en este proyecto. Saúl, te quería preguntar también, y este es otro tema absolutamente distinto, la revista México Social que dirige su página web también están presentando pues una nueva sección, una medición del impacto de los medios, de los reporteros, de los columnistas en las redes sociales. Fíjate que sí, es un tema ahí interesante nos pareció a nosotros y al parecer por el número de visitas que está teniendo estos dos días que lleva en línea el índice, se trata de un índice de medición del impacto que tienen las y los columnistas en medios impresos que circulan relativamente a nivel nacional. Empezamos con un ejercicio así, medimos a 128 y hay resultados interesantes. 128 firmas, digamos. Así es, y hay resultados interesantes porque este mito relativo, y le digo mito porque parece ser que así, así funciona relativo a que las redes sociales están desbordando a los medios de comunicación, habría que matizarlo y más bien hablar de un tránsito de los medios tradicionales, tele, radio y medios impresos a las redes sociales, ¿no? Cuando uno analiza quiénes tienen el mayor impacto, pues son los que aparecen en mayor tiempo en tele y en radio y a partir de ahí se anclan en periódicos para públicos de mayor nivel crítico y... O sea, López Dóriga... Exactamente, en el top fíjate nada más quiénes aparecen. En primer lugar, Carlos Loret está en primer lugar, tiene casi seis millones de seguidores. En México es bien interesante, la mayor, la persona que tiene mayor número de seguidores es Anaí, la primera dama de Chiapas, que no lo tiene por ser primera dama de Chiapas, sino porque cantaba y participaba en nuestros grupos de Televisa, ¿no? Claro. Y en segundo lugar está Thalía y así hay varios, ¿no? Y Carlos Loret está en ese ranking, ¿no? Está con seis millones prácticamente ya de seguidores. Es una estrella más que un periodista. Sí, es un rockstar, ¿no? López Dóriga, lo mismo, está prácticamente en 5.7 millones y a partir de ahí hacia abajo la única que rebasa también los 5 millones es Carmen Aristegui, que ella sí, pues podemos decir, es una periodista consolidadísima y a partir de ahí hacia abajo está De La Micha, que también pues es una persona, pues es una celebrity, más que nada. una socialité de la información, ¿no? Exactamente y a partir de ahí siguen Denise Dresser, le sigue Denise Merker, abajo está Ramos, Jorge Ramos, este periodista de Norte, México. Mexicano, que actúan los medios norteamericanos en español, sí. Así es, en Univision y luego de... Mira, interesante porque Ramos tiene una visión crítica de nuestro país, muy, muy crítica y no tiene tantos ayudos. Y el caso de Carmen Aristegui, que también es la oposición en los medios y luego está Denise Dresser, Denise Merker y abajito Leon Krause. Un gran mérito de Denise Dresser porque no es una periodista, es una comentarista, es un intelectual que tiene una presencia en los medios, su labor principal no es estar en los medios. Así es, lo mismo que Leon Krause, que aunque él sí tiene espacios en Estados Unidos, frente a la pantalla, digamos, es también más un intelectual que hace más análisis de corte político, etcétera. Pero sí va atendiendo hacia los medios, se habla mucho de él como el posible sucesor de López Dóriga. Así es. Para generar una nueva credibilidad en Televisa. Y una cara más joven, etcétera. Entonces, sí hay esta, digamos, vinculación de radio y además hay que pensar, por ejemplo, obviamente, Loret está en radio, López Dóriga está en Radio Fórmula, Denise Merker está también en radio y Carmen Aristegui, aunque ya no está, pues estuvo muchísimo tiempo en la primera emisión de MBS y así vas vinculándolos, ¿no? Luego de los columnistas es bien interesante. Y están en medios impresos también, todos escriben alguna columna. De hecho, por eso lo retomamos, porque la idea era ver las plumas más influyentes frente a quien está en Tele y Radio, que además está firmando artículos en medios, ¿no? Ya después de ahí, los que estarían en el top, digamos, le siguen. Está Javier Solórzano, que es un periodista nato, pero que hoy está frente a pantalla también en Canal 11, en el noticiero matutino. Abajo de él ya luego vienen Lorenzo Meyer, que como Denis Dresser, pues también es un intelectual, es un crítico del sistema, un gran historiador mexicano, junto con Enrique Krause, ¿no? Y es bien interesante ver que sean dos historiadores, más que comunicólogos, politólogos, tal, quienes están en el ranking, digamos, de las plumas que escriben en medios impresos. Enrique Krause... Hay una tradición de los historiadores escribiendo de Gastón García Cantú en la portada del Excelsior, por ejemplo. Así es, así es, no hay grandes plumas en los diarios, ¿no?, que han sido historiadores y a partir de ahí vas viendo cómo se va comportando hacia abajo el criterio de inclusión ahí en el índice es que tengan al menos mil seguidores y a partir de ahí se hace el análisis. Esto tiene como propósito también, Arnoldo, desmitificar este asunto de que a mayor número de seguidores tienes más impacto y no necesariamente es así. Con estos grandototes evidentemente está la masa de seguidores que tienen que sí se traduce necesariamente en un impacto, pero hay casos interesantes. Por ejemplo, el de Raúl Trejo de Labre que es un especialista en temas de medios de comunicación tiene 25 mil seguidores y está en el lugar 16 del ranking, ¿no? Por encima de personas como Yuriria Sierra y otros más que tienen alrededor de 150 mil o 158 mil seguidores, ¿no? Entonces, este hombre con 25 mil está alcanzando un mayor número de audiencias porque además... ¿Cómo lo mides? ¿Por su interacción con otros usuarios de redes? Son seis variables las que incorporamos. En primer lugar el número de seguidores que es un indicador inevitable. Luego, el número de tweets que tú estás poniendo porque evidentemente el alcance que tienes está en función del número de tweets, ¿no? Luego hacemos una medición relativa al número de tweets sobre los seguidores, ahí es un cociente y luego también incorporamos un porcentaje o mejor dicho el porcentaje de cuentas inactivas. Hay páginas que nos dan ese dato relativo a que si tú tienes 100 mil seguidores pero tienes de estos 30 mil que tienen el huevito pues es evidente que es muy probable que sean bots o gente que abrió una cuenta y nunca le dio seguimiento, ¿no? Consideramos una cuenta inactiva aquella que no tenga interacciones o ningún tweet en los últimos 30 días, ¿no? Correcto. Que consideramos que es un plazo razonable de que pues nunca te metes y no pones nada, ¿no? Está además el número de interacciones que tienen los tweets y el número de impresiones, es decir, el número efectivo de gente que sí vio el tweet que tú pusiste. Hacemos una mezcla de estos seis y se hace un índice ahí con una fórmula estadística muy básica, se saca un promedio y eso es lo que te da el índice, ¿no? Entonces, vamos a seguir incorporando en esta edición, no logramos ya capturar la información relativa al financiero y al economista, que son dos diarios también muy grandes y vamos a intentar ir haciendo esto para ampliarlo, ¿no? Quizá luego en los estados, quizá... El objetivo es también someter a la prensa a una prueba del ácido. O sea, la prensa somete a los actores públicos, pero pocas veces nos vemos a nosotros mismos, Saúl. Así es, es uno de los objetivos y también no dar cuenta de quién dice qué, como dice el paradigma clásico del asgo, el de la comunicación, quién dice qué, a quién, con qué medios, a través de qué recursos y con qué impacto y con qué efectos, ¿no? Porque luego nos vamos con la finta de que las y los comunicadores tenemos miles de seguidores y que estamos diciendo cosas que son muy relevantes y que pues le están llegando a tres personas, ¿no? Entonces quizá tu opinión sea de una profundidad y un gran calado literario, politológico, de análisis de cualquier tipo, pero que le está llegando a muy poca gente. Creemos que es un aporte de México Social en ese sentido, pero también un poco llamar a la responsabilidad, Arnoldo, porque aquellas personas que en una sociedad tan desigual, tan violenta, tan pobre como la que pues hemos descrito y hablado aquí tú y yo en tu espacio, pues requiere que aquellas y aquellos que tienen mayor impacto pues tengan un mayor compromiso social, ¿no? Entonces el hecho de que tengas un mayor número de seguidores con mayor impacto de lo que estás diciendo debería llevar a un asunto de un compromiso. Hay una filósofa española que se llama Adela Cortina que dice reconocer los problemas y el simple hecho de reconocer implica comprometerse, ¿no? Entonces este compromiso de quienes estamos en medios de comunicación debería ser siempre indeclinablemente con las causas de la justicia social. Digamos que la veracidad y el tratamiento objetivo de la información pues no implica imparcialidad ética, es decir, el hecho de que tú reportes un asunto de pobreza pues no te puede dejar impávido y simplemente decir hay 53 millones de pobres. Creemos muchos, entre ellos me incluyo, que evidentemente el saber que hay esta cantidad de pobres pues implicaría un compromiso ético mínimo, ¿no? De decir, de denunciar, criticar y llamar a un cambio. Entonces, es digamos el doble objetivo, transparentar quiénes de veras están haciendo cosas y con un tema que comentamos aquí contigo también, Arnoldo, que es ¿cuáles son los criterios que utiliza un gobernante, un director de una institución, de la que sea, para asignar recursos de publicidad? ¿de a de veras están atendiendo a un asunto como lo justifican masivo de asignación de recursos o están atendiendo más bien a una cuestión de arreglos políticos y de impactos aparentes, ¿no? O hasta de censura, ¿no? Así es, vaya, ¿por qué si tú tienes tal nivel de impacto yo como institución pues no te asigno recursos y más bien le estoy dando el dinero al pasquín que abrió mi primo y que tiene por ahí circulando? Entonces, digamos que son los tres grandes objetivos. Rendir cuentas de lo que está pasando en Twitter específicamente. Dos, llamar al compromiso social de quienes tienen mayor influencia en las redes sociales pero también darle un instrumento a la sociedad para que vea y perciba pues a quién le están dando publicidad en función de impactos de qué, ¿no? Cuando uno ve que a un periódico, una revista... Y más que dar publicidad, ¿dónde elige el gobierno gastarse los recursos públicos destinados a impulsar políticas, ¿no? Ah, no, sin duda. Cuando hablo de dar publicidad o hacer una publicidad me refiero a estos criterios con que debería una autoridad estar difundiendo sus acciones ni siquiera logros, ¿eh? Estamos hablando de que la comunicación de lo social o la comunicación social debería ser una comunicación que busque, uno, garantizar transparencia, garantizar el derecho a la información y evidentemente dar la información a la sociedad para que tome decisiones sensatas, útiles y provechosas para su bienestar, ¿no? Saúl, preguntarte, ¿dónde pueden consultar la dirección de internet o la revista a quien se interese en profundizar en esta sección nueva? Claro, mira, la dirección es www.mexicosocial.org y en Twitter nuestra cuenta es México Social ORG, todo junto. ¿Cuándo extender este ejercicio a la provincia mexicana? No todo es el Distrito Federal. No, sin duda, la idea es que en seis meses más estamos buscando obviamente también ya el patrocinio de la sección y la idea es que podamos medir lo que está pasando en las principales ciudades, al menos tomar las 50 primeras ciudades del país y hacer un análisis de qué está pasando ahí para también ver los impactos regionales. A veces es sorprendente que hay muchos columnistas, opinadores, periodistas que están trabajando y que tienen una capacidad de impacto mucho mayor que algunos de los que estamos escribiendo en medios nacionales o llamados nacionales. Saúl, pues muchas gracias por todos los temas que tocamos, todas tus opiniones que nos ilustran mucho y bueno, hay que repetir este tipo de ejercicios, nos mantenemos en contacto y felicidades a México Social por esta iniciativa. Mil gracias, Arnoldo, siempre es un gusto estar aquí platicando contigo y con tu auditorio. Vamos a estar muy atentos. Un abrazo grande. Buenas tardes, gracias a la Ciudad de México, Saúl Larellano que está ahí en su cubículo en la Universidad Nacional. Vamos a una pausa. regresamos, tenemos los deportes, tenemos también la mesa de análisis político de los miércoles. de los miércoles.